Hoy es un día clave, es por eso que esta mañana comenzó a llevarse adelante una reunión en el Arzobispado de Orán. La justicia además está investigando si los manifestantes del tabacal robaron armas y golpearon a los efectivos policiales. Ya hay denuncias por resistencia a la autoridad, robo agravado y daños a los móviles, entre otras. Mientras tanto, en estos momentos se está llevando adelante la reunión que recién mencionábamos en el Arzobispado de Orán y entendemos que de esa reunión puede salir finalmente la solución a este conflicto. Allí está siguiendo este tema desde muy cerca nuestro compañero de trabajo, Juan Carlos Corbacho. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Fabián, Emilcio, un abrazo para ustedes, buen mediodía. Buen mediodía. Bueno, contame qué ha pasado durante la mañana. Durante la mañana. La expectativa de toda una región, literalmente, toda una región con mucha expectativa. Los intendentes del departamento, gran parte de ellos, Julio Jalí de Pichanal, Jorge Gallardo por Iriboyer, Marcelo Lara Grossi, parte de su gabinete formando parte de esta reunión. También participan algunos funcionarios del Poder Judicial que estuvieron en la jornada de ayer, diputados provinciales del departamento, el senador, la comunidad, todo está expectante de lo que pueda ocurrir en la jornada de hoy. Se confirmó finalmente la presencia del doctor Juan Carlos Zambura, jefe de Relaciones Institucionales y Recursos Humanos de Tabacal. La misma también presencia se confirmó del ingeniero Hugo Rossi, es la máxima autoridad que tiene la empresa tabacal aquí en la región. Esto ocurrió hoy pasada a las diez y media de la mañana, cuando arribaron primeramente, estuvieron reunidos en la casa del obispo, el monseñor Gustavo Sancheta. También está presente el ministro Eduardo Costello, el secretario de Trabajo. Todas las partes hablaban de expectativa. Se restaba conocer cuál sería la palabra de Tabacal. Hace minutos nada más acaban de permitir recién el ingreso a la prensa para poder tomar algunas imágenes. Está Amura y Rossi, pero sin poder dar ningún tipo de declaraciones. Lo que sí ha trascendido es que la empresa habría realizado un último ofrecimiento al sindicato, quien lo estaría analizando y se aguarda también a ver cuáles son las medidas que se toman. Lo que había propuesto el sindicato era judicializar el cuarto turno, que la justicia en lo laboral federal sea la que determine si es correcto o no el cuarto turno. Desde la empresa habrían acercado una contrapropuesta y la estarían analizando en este momento. Juan Carlos, antes de ir al tema de las denuncias, te quería consultar cómo ha caído en el ánimo de quienes participan de esta reunión la presencia de las autoridades del Tabacal, quienes en un primer momento habían anunciado no presentarse en las negociaciones, si seguía existiendo este clima de hostilidad. A ver, la ausencia de los directivos de Tabacal cayó muy mal, a tal punto que desde el intendente de Jalil fue muy duro, muy duro. Dijo, a ver, yo vengo de la parte privada, yo soy empresario y conozco, poniéndome de los dos lados del mostrador, claramente estas personas no saben negociar, de lo contrario esto ya estaría solucionado. Pero teníamos con una idea que era absolutamente distinta, creíamos que los intransigentes eran los del sindicato, pero lamentablemente los que demostraron que no tienen capacidad son los directivos de la empresa Tabacal. Había mucha preocupación y mucha actividad por parte del gobierno de la provincia también. Ramiro Chávez había tenido una participación muy activa en esta situación, pero a posteriori también se conoció de que Eduardo Costello llegó y estuvo participando de estas negociaciones, de hecho fue el primero en llegar al Obispado y quien estuvo manteniendo una reunión con Monseñor Gustavo Sánchez. Juan Carlos, a partir de los conflictos, del conflicto o de la situación que se generó días atrás, surge que hay cuatro denuncias que ya fueron radicadas. ¿Esto es así? Se conoce que hubo denuncias que estuvieron radicándose, que también algunos conductores de vehículos habrían radicado denuncias cuando se le preguntó en algún momento a los directivos del sindicato de qué manera se había iniciado este conflicto, quiénes eran los responsables. La respuesta fue contundente. A ver, hoy destraemos el conflicto, hoy solucionemos, hoy traigamos este manto de tranquilidad para las familias que en muchos casos están desesperados, en muchos casos están desesperados. Y a posteriori a esto analicemos a ver quiénes tuvieron responsabilidades, quiénes fueron los culpables. Fue la policía, fuimos nosotros, hubo infiltrados. Hoy la prioridad de muchos, la prioridad de muchos es poder destravar el conflicto y en función de eso sí poder seguir avanzando en el resto. Créanme, Fabián y Emilce, que aquí la situación es muy compleja. Hay una mezcla de sensaciones, una mezcla de sensaciones que se reparten entre la alegría que significa cumplir un año más en la ciudad de Orán, con las fiestas al Santo de la Vida, que es San Ramón Donato, con novenas que son repletas en la iglesia catedral, con un clima festivo que se intenta dar. Pero es innegable mencionar esta preocupación. Hoy lo decía también Mabel Bruno de Retamoso, quien es una de las referentes de los comerciantes de la región. Aquí han decaído en un porcentaje altísimo el consumo. De por sí ya se vivía una recesión muy fuerte en el país y se ha agravado en este último tiempo. Se habla de que el flujo de ingreso de dinero en este último tiempo suele rondar y promediar, por lo menos desde la empresa, en pago de sueldos, entre jornales a terceristas y demás, y podría rondar tranquilamente los 70, 80 millones de pesos. Bien, por último, Juan Carlos, ¿cómo es la circulación vehicular por la zona, teniendo en cuenta la cantidad de cortes que se habían generado en los últimos días? Hoy por hoy, Orán, ¿cómo está? Ayer te escuchaba que no continúa. Se habían levantado algunas cortes, los cuales había provocado que Orán no esté tan bloqueado. ¿Cómo está la situación hoy? Primero, tengo que decirte que gracias a Dios se encuentran liberados. En este momento tenemos una temperatura que ronda los 34 grados. El calor es intenso siempre aquí en el norte de la provincia de Salta. Por suerte, los cortes se han liberado. Si se quiere, desde ayer ya se habían levantado los de la cabecera sur del puente del río Colorado y también el de la planchada en el Tabacal. Lo que sí también se había mencionado es que en el día de hoy estaba previsto que comiencen a ser mucho más flexibles el del ingreso a la ciudad. Bueno, directamente alrededor de las 7 de la mañana se practicó, se levantó el corte y desde allí quedó liberado el tramo de la ruta. Ahora, si se quiere, lo hacían referencia a que era una muestra de que se estaba actuando, tratando de sumar y tratando de demostrar que aquí lo que se pretende es pacificar y que se solucione el conflicto. De verdad, Fabián, me dice que aquí hay muchísima preocupación de toda la región, de toda la región. Entendemos. Porque créanme, y a modo de anticipo y sin ánimo de ser alarmista ni dramaturgo ni nada por el estilo, pero de no haber una solución, créanme que la situación no será la mejor. Bueno, la última pregunta, Juan Carlos. Se ha organizado, tenemos entendido, una colecta para reunir alimentos para los trabajadores, ¿no? Sí, la lleva adelante un partido político. Y cuando la política comienza a involucrarse, hay muchos que prefieren retirarse del lugar. Lo que sí se había organizado desde la jornada de ayer era durante la tarde comenzaron a dar la merienda. ¿Quiénes lo organizaron? El intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Gallardo, y lo hizo en paralelo con el cura párroco de Hipólito Yrigoyen, el padre Rubén. El padre Rubén fue quien, junto al intendente, realizaron esa merienda que a posteriori se transformó en desayuno y que para el día de hoy también estaba previsto que se transforme en almuerzo. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que vas a seguir apostado en este lugar. Así que como salteños realmente estamos muy esperanzados que este conflicto se solucione en las próximas horas por el pueblo de Orán, para que vuelva la paz en Orán. Seguramente vamos a requerirte nuevamente en un contacto dentro de algunos minutos. Cómo no, quedamos aquí a la espera y ojalá que el próximo contacto sea para contarles de que se ha logrado descomprimir, por lo menos eso, descomprimir la situación y que a futuro se pueda destrabar del todo este conflicto.